Papá y mamá, me voy del rancho ¿A dónde vas hijo? ¿A dónde vas hermanito? Voy pa'l norte, a rifármela Mmm, se van las aguas que dejan tanto cuanto y menos tú Mamá, aquí no hay ni pa' comer, apenas ni se alcanza para la niña Cuando me salí del rancho no fue porque yo quería Fue por la necesidad que mi familia temía Frijoles, tortilla y sal, a veces ni eso comía Con mi sombrero de la hoja va de espalda amarrado Mis guaraches iban fuertes pa' cruzar pa' otro lado Mi madre estaba llorando, se le iba a su hijo atorado Yo también me quedé brillando Y corrí pronto a abrazarla Le dije no te preocupes, tengo que irme pa' rifarla Mi Dios está con vosotros, la Virgen viene pa' cuidarla Y que soy la bonita, mi respuesta Y que soy la bonita, mi respuesta De ahí me fui hasta su hora y en abajo encontré En la pizca de algodón, tuve unas utilidades Pero los malos amigos, me dejaron en la calle De ahí me fui a California pensando siempre en mis padres Y yo se dio mucho trabajo, trabajé en grandes ciudades Gané dinero de sobra para mandarle a mis padres Hoy regresé a mi ranchito Me siento mal al decirlo Mi padre estaba en la tumba Mi madre estaba hablando Lo ajusté con los billetes Para poder abrazarlo Mi padre estaba en la tumba No No, no pues Arre ¿Y ustedes quiénes son? La respuesta Ah, son los que andan sonando ahorita en la radio Pues tócate esa que andan sonando ¿La novia del pajarillo? No, otra Yo muchacho que se busco para norte para rifársela Ah, me salí del rancho No es a mera